Música Hey como estan gente de Youtube Somos aqui en un nuevo video Para el canal Esta vez de Dario Para los que Lo conozcáis Es un juego de Para los que no lo conozcáis Es un juego en que tu tienes que ir comiéndote Bolitas y de todo Bueno vamos a ponernos Mi nombre de canal MTN T G R I F F I N 1 Listo Jugamos Hoy vengo con un amigo Ay carajo Hoy vengo con un amigo Que va a ser muy pronto Un canal Ay carajo Eh perdono la gente Por no hablar Me toca Gente pues Para los que no lo conozcáis Este es un juego de comer bolitas Entre las otras personas Yo si que no tiene mucho sentido Para vosotros Pero A medida de que Lo vas jugando Te vas enviciando Y te vas enviciando Cada vez mas Aunque no tenga nada de sentido Bueno Ese sentido No tiene ni un carajo Tu lo unico que tienes que comer Es una bolita pequeñita Y despues tienes que comerte a varias bolitas pequeñitas Y despues Si veis Esas pelotas se pueden mover Esas son otras personas Que están jugando Bueno Entonces esas personas Eh Tu te las puedes comer Si son mas pequeñas Si son mas grandes Ahí si tienes que oir Como gallina culeca Y cuando Algo Cuando Una persona es mas grande Y se mete aqui En estos vainitos verdes En estos Se pincha Y se vive en muchas partes pequeñas Asi se puede aprovechar Para comer Bueno Otra cosa Otro dato importante Este video no lo vamos a hacer largo Ya que Yo intenté subir otro video Pero me daba muy poquito espacio Entonces ese poquito espacio Eh El video No voy a alargar tanto Por ahí va a ser de 5 minutos o 4 Porque no No creo Que vaya a poder Ser bien Y Este agario Esta como que un poco mal Eh Pero bueno Me toca a mi Eh No se que hago Bueno Tasi carajo Eh Eh Este juego Eh Esta reactualizado Y como esta reactualizado Esta muy lento Muy laggeado Ajá Y casi me Y me comieron Por el bug Mirad Gente es grito Tened cuidado con el bug Porque eso Eso a ti te fastidia Amor Eh Bueno Eh Si veis que yo digo Datos importantes Es porque me gusta decir Es porque me gusta decir esa palabra Eh 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 Para tu información No me gusta tanto Eh Datos importantes Es como la palabra clave para mi Y Empiezo a jugar Empiezo a jugar Empiezo a jugar Y paso un tipo Y me hace torta Gente es de youtube Si este me da muchos problemas Creo que no lo voy a subir nunca más Carajo Bueno pues el video fue muy corto Yo se pero es que el juego no va para mas Y después nos presenta problemas en youtube La aplicación con la que grabamos Entonces nos saque el video Gracias Pueden compartir los videos En la link En la link de la descripción Vamos a dejar Mi canal Que muy pronto va a estar Abierta en youtube Y Hasta pronto Eh 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 Que les voy a decir Eh Si Es Youtube Me ha presentado muchos problemas Ya por la forma de grabar O a Hortas cosas Eh Agario Es un juego que me gusta mucho Pero como cuando Pero como lo han actualizado Eh Las aplicaciones de Agario Eh Las actualizaciones No me han tramado tanto Porque Si visteis Que había un bug severo Entonces Y Tras de eso Youtube Me puede dar algunos problemas Y me puede mandar solicitudes De por qué Esa aplicación es muy buggeada Les puede dar errores A las máquinas De que De que De que Crearon a youtube Entonces Por ahí Podría dejarlo En 5 minutos y medio Voy a ver si no Se me No Sabes que Hasta aquí lo voy a dejar Eh Que la pase Paséis bien Ya es la semana de vacaciones Para unos Para otros No Eh Como es la semana de vacaciones Eh Espero que la paséis bien Que descanséis mucho Del colegio Vamos a estar subiendo videos Seguidos No Si Os estáis aburridos Puedes meteros al canal Y Encontrarás un montón de videos Si Eh Creo que esta semana Eh Voy a subir con mi compañero Voy a subir hartos videos Mañana Voy a subir la zona Minecraftiana Parte 6 A ver si me dejan Y bueno Hasta aquí el video de hoy Compartidlo Suscribidos Darle a like Eh Voy a Voy a Voy a crearme Eh Me voy a crear páginas En Tanto como Twitter Instagram Y Facebook Eh Me voy a crear Páginas Y cuando ya las crea bien Eh Cuando yo las cree bien Eh Os paso el link Para que vayáis Y si mi amigo decide De crearse un canal Más Eh Las cuentas de Twitter Facebook Instagram Y lo que sea Pues yo os dejaré El link de él Y Quien se suscriba A mi canal Le de Y cuando tenga Twitter Eh Cuando tenga Twitter Eh Que también me sigáis Y si mi amigo También tiene Twitter Y si mi amigo También tiene Twitter ¿Y qué más? Y YouTube Eh Eh Que también lo sigáis Eh Y con eso Podréis Tener la oportunidad En el 2016 Ganar el Lesbos O PC Que él está rifando Bueno Hasta aquí Y Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!